Buen día si quieren coligar yo para todos ustedes Ahora siguen disfrutando mi gente en los que siguen gozando en esta burlita noche ¡Los dos! ¡Uno, no, no, no! Si bien es que bien es que va ¡Esta y nos va a... ¡Dece le moleroo! Para que vayan, para que vayan Para que vayan, para que vayan Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!